para muchos las tarjetas prepagadas son la única herramienta para manejar su dinero pero qué pasa cuando éstas dejan de funcionar debido a un problema no tener acceso a su dinero es un gran inconveniente situación que miles de personas sufrieron en las últimas semanas cuando un proveedor de tarjetas prepago sufrió fallos técnicos que impidieron a muchos usuarios acceder a su dinero por varios días si usted llega a encontrarse en una situación similar lo primero que tiene que hacer es contactar a su empleador si le depositan su paga en una cuenta para que no hagan el depósito y pedirles que redireccionen el pago a otra cuenta bancaria si es que tiene acceso a otra o que le den su salario en un cheque si los problemas con su tarjeta le impiden realizar pagos obligatorios entonces póngase en contacto con las compañías a quien usted debe y déjenle saber su situación solicite una exención de pago para evitar recargos por atrasos las compañías no están obligadas a condonar los recargos por impago pero algunas son flexibles y es posible que pueda evitar la sanción aunque no tenga acceso a su dinero revise constantemente su cuenta y reporte cualquier actividad inusual si quiere poner una queja sobre su tarjeta prepago llame o visite la página que ve en pantalla para telemundo yo soy silvana ordóñez con cnvc tu dinero es tu futuro